El choque entre una camioneta y un autobús de pasajeros particular dejó saldo de dos muertos y 41 heridos, seis de ellos graves. ¿Qué les menciona los testigos del percance? Que vieron nada más, escucharon el golpe y ya cuando se vieron, tenían el camión que estaba saliendo de la cinta asfáltica. ¿Venían dormidos o...? Desconocemos realmente. En la camioneta viajaba un comerciante de pescados de la piedad junto con un acompañante. Ambos son los dos fallecidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Me podrías contar cómo ocurrió el accidente? No, la verdad es que nosotros veníamos hasta la parte de atrás de las asintas. Ajá. Sí. Nada más sintieron el golpe. Ajá, el golpe, sí. Ah, ok. Todos iban a Sonora a trabajar. Todos, sí. ¿En qué iban a trabajar? Ahí en los viñedos de ahí, de Hermosillo. ¿De Hermosillo? Sí. En el autobús, en cambio, viajaban jornaleros de Puebla que iban a trabajar a viñedos cercanos a Hermosillo, Sonora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!